Temas muy importantes y muy de moda, ¿verdad? Hoy por hoy, en nuestra programación, tenemos el tema del síndrome post-chikungunya. Cuando hablamos de esas enfermedades, podemos decir, verlas de lejos si no las hemos sufrido o recordar esos malos momentos si ya los hemos pasado. Y puedo hablar de recordar esos malos momentos, de esos dolores intensos, de ese brote, de ese malestar horrible, de dos semanas terribles y de dos meses posteriores de abandonar mis zapatos altos, de abandonar porque no podía ni moverme. Así es que creo que es un tema muy, muy importante el hablar sobre el síndrome post-chikungunya, ya que está en nuestras manos poder dar un poquito de alivio, que es muy, pero muy poco el alivio que podemos dar, pero es importante hablar sobre esto. Quiero presentarles esta mañana al doctor Rubén Montúfar, él es reumatólogo y médico internista, miembro de la Asociación de Medicina Interna. El doctor es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador y hizo su posgrado en Medicina Interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el Hospital Médico Quirúrgico y un posgrado en reumatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, México Distrito Federal. Agradezco la presencia del doctor Montúfar y lo dejo con él para el tema síndrome post-chikungunya. Buenos días, agradecemos al comité organizador la oportunidad de estar compartiendo aquí con todos ustedes, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de artritis por chik. Antes que nada, antes de iniciar el tema, quisiera que levanten las manos a los que ya les dio el chik. La mitad, levanten la mano a los leyendas de chik. La mitad, levanten la mano a los dormidos. ¡Ah, me llega! Bueno, vamos a empezar con el tema de chik. Se dice que el chik es una infección viral aguda, producido por un RNA, un alfavirus, RNA de la familia Togaviridae, el cual es transmitido principalmente por dos vectores, el Aedes aegyptis, como bien lo decía el doctor Solano, y el Aedes albepictus, que recientemente también es un vector implicado en la transmisión de esta enfermedad, y en la cual se pueden infectar diferentes tipos de células del sistema inmunológico. Usualmente se manifiesta la enfermedad con artralgia, artritis severa, fiebre elevada, mialgias, dolor de cabeza y un rash maculopapular. La palabra chik, como ustedes lo habrán leído, es de un lenguaje maconde, que es donde inició en Tanzania la epidemia, que quiere decir posición encorvada. Ahora, eso está relacionado con la posición que toman los pacientes al estar infectados o en la fase aguda o crónica de la enfermedad. Los primeros casos de chik se fueron describiendo, según algunos investigadores, desde 1779, en Indonesia, donde encontraron gente que ya, al revisar lo que sentían, probablemente se relacionado con chik. Posteriormente, en 1856, se describen algunos que otros casos por ahí, en la India, de pacientes que supuestamente también tenían un cuadro muy compatible con chik. Pero realmente los datos oficiales de la enfermedad comienzan en 1952, en una epidemia de dengue que se da en Tanzania, y ahí, pues, en un paciente febril, aíslan definitivamente el alfavirus y, pues, comienza la epidemia de la enfermedad. Esta maconde, que es el lugar donde empezó, está al este de África. Posteriormente, se fue diseminando al centro y al sur de África, Uganda, Zimbabue, el Congo. Cinco años después, comienza la epidemia en Asia y se va diseminando a diferentes, en Bangkok se describe el primer caso de Asia y luego para India y otros países, hasta lo que actualmente conocemos. Ahora, los datos más documentados de la enfermedad se dan durante la epidemia que hubo en el 2006, en las Islas Reunión. Las Islas Reunión son una colonia francesa que queda al este de la isla de Madagascar, donde filmaron la película Madagascar 1, 2 y 3. Ahí tenemos la isla, la cual, pues, uno dice, es una isla con una población de 800 mil habitantes, 2.500 metros cuadrados, pero que, aunque han tenido Chic, es un lugar que no nos lo imaginamos así. Es un lugar muy pintoresco y creo que, aunque haya Chic, nos gustaría ir a conocer. Durante esta epidemia que hubo en 1956, definitivamente comenzó la enfermedad. En el 2006, viene esta otra epidemia en la que nosotros hemos aprendido un montón y quizás es donde se describen mejor todos los datos de lo que se sabe de la enfermedad. De esa epidemia para acá, se fue diseminando 40 grados latitud norte, 40 grados latitud sur. Entonces, venimos a quedar en la región tropical, que es donde la enfermedad se ha ido diseminando y, pues, así llegamos nosotros a estar en ese cinturón de diseminación de la enfermedad. El cuadro clínico de Chic, pues, no nos vamos a entretener. A los que ya nos dio, pues, lo sabemos con todos los detalles y se nos hace muy fácil entender a los pacientes. A los que no les ha dado, pues, yo creo que en algún momento, no es que les desee mala suerte, pero creo que en algún momento quizás les va a dar, porque es una enfermedad que se ha vuelto epidémica, pero para buena noticia, vamos a ver que hay algunos factores que lo pueden prevenir para que la infección les dé. Ahora, eso es una enfermedad febril aguda. Sabemos que la fiebre es muy intensa, mayor de 39 grados, muy difícil de diferenciar, como nos decía el doctor Solano, y, pues, incapacita realmente a la gente en sus actividades. Usualmente hay una artritis simétrica, un rash maculopopular, en tórax, extremidades, y en algunos casos se puede dar en cara, palmas y plantas de los pies. Ahora, esa enfermedad, pues, no solamente es lo que conocemos, sino que ya en nuestro país no es la excepción de complicaciones que pueden haber de la fase aguda. Y ahí tenemos lo que son las vasculitis, tenemos lo que son las hepatitis fulminantes, cuadros de miocarditis, insuficiencia cardíaca, encefalitis, en los recién nacidos, transmisión vertical, tenemos cuadros de meningitis, parálisis facial, síndromes muy similares a broncecuer, neumonías, hemorragias, insuficiencia renal, y, pues, la complicación más temida, la muerte, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que no es tan inocente como creemos, en la epidemia que hubo en las Islas Reunión, pues, hubieron 666 casos reportados como severos. Sabemos que los sistemas de vigilancia epidemiológica no siempre son tan, tan confiables como nosotros quisiéramos, pero aún así, ellos tuvieron una población de 1.300.000 casos reportados, 270.666 casos reportados con manifestaciones severas, complicaciones, perdón, de ellos el 30% con complicaciones severas y murieron un 10% de ellos. O sea, la enfermedad es una enfermedad que hay que estar muy atentos y, por supuesto, nuestros pacientes tienen que seguir todas las recomendaciones. Ahora, esta enfermedad, así como nos decía el doctor Celuano, es una enfermedad que muchas veces cuesta diferenciar, sobre todo que es producido por un alfavirus en el cual se engloban 30 especies. Es un virus RNA con 11.000 pares de bases de DNA en su genoma y que, por algunas razones, ha ido mutando durante su tiempo de evolución. Inicialmente no se transmitía solo por Aedes aegypti, pero en una de esas epidemias en Asia es donde comienza a mutar el virus y encuentran cambios en su secuencia de su genoma, lo cual permitió que se fuera transmitiendo ya por otro vector. Ahora, de esta especie de alfavirus de la familia Togaviridae, hay solo seis tipos de esta familia que realmente pueden transmitir o que se vuelven artritogénicos y nos pueden dar un cuadro articular inflamatorio. Así tenemos que estos son los seis tipos implicados en los cuadros artríticos febriles, o sea, no solo es el chikungunya, sino que estos. En Sudamérica tenemos mucha infección por este virus y que producen cuadros muy similares. Ahora, las complicaciones a largo plazo y que conllevan un mayor impacto social y económico son las manifestaciones articulares y se presenta hasta en un 10% de los individuos infectados a los tres meses de sufrir el cuadro agudo. Nosotros podemos ver aquí en esta gráfica, aquí tenemos los meses después de la infección y aquí el porcentaje de los pacientes que han tenido artritis o manifestaciones articulares. Vemos como en los primeros tres meses hasta un 90% de los pacientes infectados desarrollan manifestaciones articulares, pero a medida va pasando el tiempo esto va bajando, pero al cabo de tres años, según esta literatura, hasta el 10% de los pacientes quedan con una artritis, digamos, permanente o con manifestaciones articulares muy sintomáticas. Ahora, al inicio decíamos que no a todos les va a dar, pero sí hay factores muy relacionados para que se desarrolle la enfermedad. Uno de ellos, la edad, usualmente o la mayoría de autores concuerdan que son los 60 años, pero alguna literatura habla a partir de los 45 años. Sabemos que en los niños puede dar el CHIC con una menor frecuencia, son cuadros menos agresivos y también quedan con menos secuelas articulares, prácticamente a ellos no les da. ¿Por qué se da esta diferencia? Probablemente por las mismas variaciones de su sistema inmunológico a lo largo de la vida. Sabemos que el sistema inmunológico va cambiando dependiendo de la edad que nosotros tenemos. En segundo lugar, 90% de las enfermedades reumáticas se dan en mujeres, pues aquí no es la excepción. La artritis por CHIC también se da muchísimo más en mujeres. En el momento, otro factor relacionado es la carga viral alta en el momento de la infección. Conce que son los factores de riesgo para desarrollar artropatía. Si nosotros sabemos que durante la viremia, esta carga viral puede llegar de 10 a la 9 a 10 a la 12, pero si esto está cercano a 10 a la 12 o incluso mayor, pues casi con toda seguridad los pacientes van a desarrollar una artropatía. Tenemos factores cardiovasculares y metabólicos como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la diabetes. Pacientes con cuadros de osteoartrosis importante también es muy probable que desarrollen artropatía por CHIC y por supuesto, durante la fase aguda que hayan plaquetas bajas, PCR normal o ligeramente elevada, sabemos que en la mayoría de los casos se encuentran normal en la fase aguda y transaminazas elevadas y baja creatinina son factores de riesgo para desarrollar una artropatía por CHIC. Usualmente nosotros no le tomamos exámenes durante la fase aguda, pero la verdad que sí valdría la pena quizás tomarlos porque nosotros tenemos un parámetro para ver en base a esta literatura que pacientes probablemente se nos van a complicar. Sabemos que como toda infección viral va a dar leucopenia, linfopenia, puede dar ligera trombocitopenia, pero es importante tener un parámetro sobre el cual nosotros podemos comparar a lo largo de su evolución. Ahora, aquí están los dos virus implicados, los dos vectores implicados y es importante entender o comprender cómo es que se produce esta enfermedad o qué es lo que pasa. Una vez el vector, sabemos que este puede transmitir la enfermedad vía selvática que se da solo en África o aquí en nuestro medio que se da transmisión humano, mosquito humano, ahí se va transmitiendo. Ahora, una vez llega el mosquito no pica, ese virus llega a los fibroblastos de piel y ahí comienza su proceso de replicación viral. Se comienza a multiplicar, luego pasa al torrente sanguíneo y se deposita en células epiteliales y endoteliales de muchos órganos entre los que está el hígado, el tejido linfático, está el músculo y pues en algunos casos puede llegar al sistema nervioso central. Ahora, es por eso que muchas veces se puede elevar CPK durante una fase aguda por la inflamación que se está dando en el músculo. Es por eso que se pueden ir alterando algunos exámenes, pruebas hepáticas en la fase aguda porque la replicación es tan alta que comienza a alterar las pruebas de funcionamiento hepático. Ahora, el CHIC, saben que muchas veces y lo vamos a ver un poquito más adelante, es muy difícil diferenciarlo de una artritis reumatoide. Ahora, en la patogenia de estas enfermedades y de la mayoría de enfermedades autoinmunes, la teoría de los virus está muy de la mano. Entonces, sabemos que están estudiados Hepsen-Barr, que está estudiado citomegalovirus como probables desencadenadores o trigger de una estimulación del sistema inmuno y el desarrollo de algunas enfermedades reumáticas. Ahora, en artritis por CHIC sucede lo mismo, llega el virus, comienza a estimular al sistema inmune, el cuerpo se trata de defender con interferón alfa y beta y el desarrollo y la respuesta inmunológica que implica toda la inmunidad innata, pero tiene la particularidad que a nivel de las articulaciones ingresa adentro del macrófago, estando intracelular se puede llegar a depositar ahí, se puede llegar a depositar adentro del macrófago, se puede llegar a depositar adentro de los fibroblastos y puede quedar dormido a nivel de la membrana sinovial, entonces en la viremia se deposita ahí, tiene alguna particularidad que hace que esta célula no se active y pues posteriormente a los meses viene a desarrollar el cuadro articular. Ahora, cuando lo hace en la fase aguda comienza a estimular el sistema inmunológico, comienza la producción de interleucina 1, comienza la producción del factor de necrosis tumoral y algunos otros mediadores inflamatorios que van dando las manifestaciones en la fase aguda, pero en la fase crónica es por esto, porque el virus queda adentro de algunas células, adentro de la articulación que es lo que después se activa y pues comienza el cuadro articular. Y tiene la otra gran particularidad que no es mucha la respuesta inflamatoria que desencadena, que lo vamos a ver en esta diapositiva que es de artritis reumatoide donde vemos la marcada respuesta inflamatoria que sí se da en artritis reumatoide. En el CHIC no se da todo esto, pero sí se estimula el sistema de defensa local a nivel de las articulaciones, pero queda latente adentro de la articulación. Ahora, para que se dé una respuesta inflamatoria, para que se dé un daño al cartílago, pues definitivamente implica diferentes mecanismos donde se activan también anticuerpos. Sabemos que el factor reumatoide es un anticuerpo y es por eso que en algunos casos durante la fase aguda incluso nosotros lo podemos hallar alterado o incluso en la fase crónica también puede estar ligeramente elevado porque ha quedado activado por esta orquesta de respuesta inflamatoria, donde las células centrales vienen a ser los macrófagos. Por algunos otros mecanismos también se activan las metaloproteinazas que vienen a generar una destrucción del cartílago secundario a un daño inflamatorio. ahora hay estudios muy contundentes donde definitivamente han demostrado la presencia del virus del CHIC a nivel de músculo a nivel de articulaciones en la fase aguda y crónica de la enfermedad entonces eso es definitivamente lo que va generando esa respuesta inflamatoria que nosotros percibimos como una artritis. Aquí podemos ver este estudio en el que nosotros vemos infección por CHIC los primeros 10 días cómo se van elevando las diferentes perdón que aquí no veo bien cómo se van elevando los diferentes aquí está la carga viral los primeros 10 días en este estudio compararon cómo se comportaba el virus en primates cómo se comportaba en humanos y en laboratorio y aquí van viendo cómo van cambiando todos los marcadores de inflamación durante las diferentes fases de una inflamación aguda de la enfermedad ahora una vez que nosotros vemos esos tejidos infectados nosotros percibimos esa inflamación articular entonces comprendemos cuál es realmente la clínica de la enfermedad pues ahí vemos que durante la fase aguda tenemos una artritis usualmente simétrica bilateral muy dolorosa y que puede afectar principalmente manos muñecas rodillas tobillos y pies esas son las que se afectan en la fase aguda en la fase crónica pues se puede presentar de cualquier manera ahí puede ir una poliartritis o puede ser una oligoartritis o sea 5 o más o de 2 a 5 la mayoría de estudios dicen que es una poliartritis la que se presenta en el 90% de los casos es muy severa es muy incapacitante puede estar asociado también a tenosinovitis y es cuando nosotros vemos inflamada la articulación pero también vemos todo el dedo inflamado pueden tener entesitis muy similares a las del espondilitis anquilasante o algunas otras enfermedades en la que nosotros vemos el aquilio muy doloroso principalmente semeja mucho a la artritis reumatoide y en algunos casos describen que puede ser incluso erosiva esto de erosiva es muy cuestionable porque se cree que las los casos de chique describen con artritis erosiva no es tanto que la enfermedad produzca esto sino que estimula el aparecimiento o el desarrollo de una artritis reumatoidea poliartritis en el 86% de los casos y 14 olivartritis puede darnos también este otro tipo de manifestaciones o sea no solo son artritis podemos ver tendonitis múltiple facitis plantar poliartralgias edematosas síndrome del túnel del carpo y ulnar en el 5% de los casos puede desarrollar una artritis reumatoidea espondiloartropatías dolor de columna lumbar y cervical en algunos casos describen sacroilitis y mucho dolor en coxis o sea puede dar cualquier tipo de manifestación articular secundaria a la enfermedad ahora cómo vamos a encontrar los laboratorios en la fase crónica pues ahí vamos a este punto según la literatura que nosotros busquemos según la literatura que nosotros busquemos el factor reumatoide lo podemos encontrar positivo hasta en el 55% de los casos 57% de los casos y en algunos casos podemos encontrar anti-CCP ahora basados en la epidemia que hubo en las Islas Reunión nosotros aprendimos que esos casos que describían factor reumatoide positivo definitivamente cumplían los criterios de clasificación de una artritis reumatoide entonces no era tanto que el CHIC los haya desarrollado sino que definitivamente estimulaba el aparecimiento de una artritis reumatoidea ahora ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad? sabemos que hay un periodo de incubación muy similar al Zika muy similar al dengue sabemos que hay una viremia que va de 5 a 7 días como nos mencionaba el doctor Solano y pues ahí vemos la evolución del cuadro articular en lo que respecta al laboratorio podemos ver que los IgM se comienzan a elevar a partir del día 5 o sea no tiene ningún sentido alguien que nos llega con 1 o 2 días de fiebre nosotros tomarle un ELISA para CHIC no vamos a encontrar nada ese se tiene que indicar a partir del quinto al séptimo día y el IgG pues si nosotros le pedimos IgM IgG de entrada nuestro paciente le estamos generando más costos entonces nosotros tenemos que ser muy puntuales IgM para CHIC a partir del día 5 o 7 ahora tempranamente como el doctor bien lo decía se puede pedir la PCR en tiempo real para detectar desde un inicio la enfermedad pero es un examen que es sumamente costoso y pues realmente la clínica nos orienta mucho al cuadro de CHIC y quizás no valga la pena solicitarlo ahora el laboratorio de la artritis por CHIC muchas veces nos puede confundir nosotros podemos hallar como decíamos un factor reumatoide positivo miren aquí está el alfavirus que es CHIC pero también podemos hallar un anticuerpo antinuclear recuerden que si nosotros ahorita nos tomáramos anticuerpos antinucleares probablemente 10 si habemos 100 probablemente 10 o podríamos tener un anticuerpo antinuclear positivo ahora la particularidad es que son títulos bajos y tiene un patrón que no es del todo característico ¿cuál es la enseñanza de esto? siempre pidamos exámenes orientados porque nosotros solicitamos un examen a un paciente con CHIC y nos sale ANA positivo no, disculpe pero usted tiene un lupus y lo vamos a mandar y hay que iniciar el esteroide pero no verdad o sea no tiene mucha utilidad solicitar un anticuerpo antinuclear a un paciente que debuta con un cuadro similar de esto recuerden que la sensibilidad de los anticuerpos antinucleares para diagnosticar enfermedades autoinmunes es hasta el 97% pero la especificidad es muy baja o sea un examen muy sensible pero muy poco específico hay métodos diferentes a los de laboratorio que nos pueden ayudar para diagnosticar la enfermedad y ahí tenemos lo que es la cintigrafía aquí podemos ver el cuadro inflamatorio a nivel de muñecas a nivel de tercera metacarpofalángica a nivel de las articulaciones del astrágalo calcaño y los huesecillos del tarso hay métodos más específicos como la resonancia magnética y el ultrasonido que nos pueden ayudar a diagnosticar una proliferación sinovial una neovascularización y darnos una señal Doppler que nos oriente a un cuadro articular inflamatorio en esta imagen por resonancia nosotros podemos ver aquí la proliferación sinovial en una metacarpofalángica la misma de la paciente anterior aquí podemos ver una inflamación en el periós que es secundario a una entesitis y podemos ver un cuadro pues definitivamente que puede ir generando diferentes hallazgos en los métodos de apoyo ahora la recomendación a este respecto es que nosotros partamos de la clínica digamos la fase aguda creo que no tenemos duda nadie en el diagnóstico de CHIC el problema es en la fase crónica cuando nos consulta el paciente nos duró la infección de 5 a 7 días pasó resolvió pero viene a los 3 meses 2 meses con muy inflamado muy lastimado incapacitado en primer lugar todos esos cuadros poliarticulares ahorita es por obligación a todo paciente con sospecha de enfermedad reumática preguntar el antecedente de si ha tenido CHIC o síntomas relacionados hasta 5% de los CHIC pues no hacen fiebre y no hacen rash ahora partamos que se hizo partamos que tiene el cuadro articular inflamatorio cuáles son las pruebas que les pueden orientar a ustedes más esto es CHIC o esto es artritis reumatoide en primer lugar clínico la artritis por CHIC afecta usualmente más los miembros inferiores aquellos pacientes que le llegan solo por tobillos inflamados sin compromiso de manos lo más probable es que sea una artritis por CHIC el CHIC la articulación que más afecta es la rodilla partiendo que es una mujer si es un hombre con un cuadro de artritis en rodilla pensemos o en tobillo pensemos antes en gota y no olvidemos la espondilitis anquilosante y soriar acerca del dolor lumbar si es un dolor lumbar inflamatorio o es un dolor lumbar mecánico pero si es un dolor inflamatorio pues siempre tengámoslo en mente que puede ser secundario o desencadenado por el cuadro de CHIC ahora uno esa recomendación clínica las dos son igual de severas las dos pueden ser igual de incapacitantes pero la del CHIC de alguna manera también da un poco menos de rigidez que la de la artritis reumatoide por las mañanas y el otro parámetro que les puede ayudar muchísimo para diferenciar es en la presencia de exámenes normales 90% de las artritis reumatoide les van a dar anemia les van a dar un factor reumatoide positivo en títulos altos de preferencia identifiquen un laboratorio que les hagan los exámenes por nefelometría no por látex látex es solo la técnica ¿cómo saber si es nefelometría o látex? nefelometría le van a dar un valor exacto así como el ELISA 33.2 pero el látex le van a poner uno en 64 igual 32 digamos o uno en 128 eso es látex busquen un laboratorio que les den nefelometría un valor puntual porque esa prueba es más sensible y más específica si tienen un valor alto lo más probable es que es una artritis reumatoide si tienen un valor bajo o negativo probablemente sea chic ahora no olvidemos que la artritis reumatoide también puede ser factor reumatoide negativo hasta 30% de los casos con un cuadro poliarticular inflamatorio sugestivo de artritis reumatoide pueden ser factor reumatoide negativo entonces tengamos eso en mente artritis reumatoide no siempre el factor reumatoide va a ser positivo puede ser negativo entonces con esos dos tips nosotros de alguna manera podemos diferenciar o sospechar cuando es artritis o cuando es chic ahora que hay acerca de los tratamientos ahí tenemos antiinflamatorios esteroides analgésicos y todo este tipo de tratamientos que de alguna manera están experimentales al momento no hay ningún estudio contundente que nos diga si funciona luz verde incluso con medicamentos fármacos modificadores de la enfermedad que nosotros ocupamos en las artritis inflamatoria hay estudios serios y bien elaborados en los que han evaluado principalmente los antimaláricos la cloroquina para ver el grado de respuesta y si está o no relacionado con una mejoría en el paciente hicieron este estudio que es de los más importantes durante la epidemia en las Islas Reunión en la que se incluyeron 70 pacientes les dieron a unos cloroquina y a otros les dieron meloxicam midieron marcadores de inflamación de los que veíamos en la primera diapositiva interleucina 6 factor de necrosis tumoral y otros por ahí pero se llevaron la sorpresa que no había mejoría diferencia clínica y significativa entre los diferentes estudios se evaluaron articulaciones inflamadas dolorosos índices de capacidad funcional y actividad y vieron que en el grupo meloxicam y cloroquina prácticamente las diferencias eran similares entonces ellos concluyen que definitivamente la cloroquina no es un medicamento que ofrezca ventajas a un antiinflamatorio ahora recordemos que los antiinflamatorios nunca los debemos de ocupar más allá de 10 a 14 días eso sí es bien importante tenerlo en mente por el otro lado algunos otros investigadores hicieron estudios con metotrexate para ver realmente si este si funcionaba y notaron que si había francos cambios antes del metotrexate después del metotrexate en las citocinas implicadas en la inflamación que hablamos en un inicio entonces dijeron bueno si funciona pero cuando relacionaron esto con las manifestaciones clínicas pues no había mayor cambio entonces concluyeron también metotrexate puede servir pero no ha demostrado efectividad entonces nos quedamos al momento que no hay ningún estudio totalmente bien elaborado ningún ensayo clínico o meta análisis que realmente justifique el uso de estos con una manera aprobada científicamente ¿qué es lo que pasa en El Salvador? este es el grupo de mis colegas del Seguro Social estamos llevando un estudio estos son datos preliminares no es nada oficial todavía sino que es lo que vamos encontrando en el camino nosotros lo que hemos visto de los casos de artropatía por chic en el que se han incluido solo pacientes con artritis o sea no solo artralgia sino que artritis documentada se encontró 90% mujeres 52 años de promedio la mayoría de San Salvador eso probablemente pues es porque está sesgada un poco la población que nosotros atendemos el 70% de la población que se atiende en el Seguro Social en Reuma es de San Salvador ahí están los datos del nivel educativo y podemos ver los principales síntomas durante la fase aguda de chic fiebre aguda el 90% rash 80% las mialgias pues prácticamente todo artralgia es artritis el 100% en los casos cefalea 50 y un 20% presenta diarrea ahora que hay acerca de la artritis por chic encontramos poliartritis en el 50% de los casos rigidez matutina mayor de 60 minutos en el 75% de los casos la mayoría refiere dos horas una hora es menor como les digo a la de la artritis reumatoide fatiga es muy característico de la artritis por chic una artritis aditiva y persistente o sea se van sumando articulaciones inflamadas no va como migratoria sino que se van sumando las articulaciones simétrica en la mitad de los casos muy dolorosa en una escala del 1 al 100 los pacientes la califican en 78 y únicamente el 20% de los pacientes son factor reumatoide positivo según la literatura solo 5% hacen artritis reumatoide después de una infección por chic y las articulaciones más afectadas que nosotros encontramos manos rodillas y tobillos para terminar pues aquí les traigo un algoritmo que hemos discutido ahí en el seguro social con el equipo de reuma y pues creemos que es una recomendación que puede ser útil para el manejo de estos pacientes paciente viene aquí con su fase aguda pasa a la fase crónica de la enfermedad de la artritis y pues la recomendación independientemente del paciente esté inflamado o no antiinflamatorios por 7 a 10 días por supuesto muy importante evaluar las comorbilidades y las contraindicaciones que 2 días se me quitó no la recomendación es que les demos 7 a 10 días porque vamos buscando la respuesta antiinflamatoria no solo la analgésica si no responde pasamos a la segunda fase esteroides por 6 semanas nunca dosis mayores de 15 miligramos al día la guía del ministerio de salud proponen 60 miligramos eso creemos que está totalmente fuera de contexto esa literatura la han tomado de la OPS pero realmente no necesitan nuestros pacientes tanta dosis con que nosotros les demos 15 miligramos es suficiente y esos 15 miligramos vamos bajando 2.5 miligramos cada semana de tal manera que en 6 semanas nuestro paciente esté sin esteroide nuevamente recalgo evaluar comorbilidades y contraindicaciones recordemos que es un paciente diabético no lo podemos utilizar si tiene glaucoma no lo podemos utilizar entonces ese tipo de paciente mejor refirámoslo de antes con alguno de nosotros ahora si ese paciente responde pues lo controlan en 6 semanas si todo está bien pues excelente y manejo ambulatorio y le resolvieron al paciente pero si ese paciente después de estos dos pasos no les ha respondido y presenta nuevamente al bajar el esteroide la inflamación si la recomendación es que mejor lo refieran porque definitivamente puede haber alguna enfermedad autoinmune secundaria o desarrollada por la enfermedad y pues los medicamentos que están estudiados no probados pero que de alguna manera tenemos un grado de evidencia aunque sea bajo pero que algo podemos hacer ahí tenemos lo que es metotrexate cloroquina hidroxicloroquina que es el plaquinol y el azulfidine que es la sulfasalacina con eso hemos encontrado que definitivamente los pacientes hasta este momento el 90% nos han respondido ahora nadie de nosotros ha tenido experiencia en el manejo de estos pacientes hasta hoy verdad entonces de alguna manera todos estamos aprendiendo pero al momento esto nos ha dado muy buenos resultados los estamos manejando como una artritis reactiva para concluir podemos decir que las manifestaciones articulares o tendinosas de la artropatía por chic son mucho más frecuentes de lo que creemos y si no se tratan oportuna y adecuadamente pueden evolucionar a una discapacidad o daño estructural irreversible todo paciente que le duele alguna articulación tenemos que evaluarlo adecuadamente evaluar si hay sinovitis no nos quedemos que me duele evaluemos esa sinovitis es importante recordar que los virus en general pueden desencadenar un fenómeno autoinmune veíamos que hay muchos virus artritogénicos y que condicione el inicio de una enfermedad reumatológica y por supuesto utilicemos adecuadamente los esteroides los esteroides salvan vidas pero entierran gente si nosotros los utilizamos bien definitivamente que nuestros pacientes van a estar bien y nos lo van a agradecer ellos y sus familiares bueno muchas gracias aplausos aplausos